R1 R1 La esencia R1 Orden y manden Maestro R1 Vamos a prender Vamos a prender Vamos a prender Prende Prende Siempre he prendido Nunca he pagado Siempre he prendido R1 R1 Siempre he prendido Siempre he prendido R1 Permíteme una biografía Una biografía de R1 Me dice Yo voy a prender Hay que hacer una biografía Porque hay gente que no conoce la trayectoria ¿De R1? No, todo el mundo Hay personas que no conocen la trayectoria Hay una nueva camada De gente de nuestro género R1 Fue de los primeros De pegar un mistake del underground ¿Fue de los primeros en pegar? De underground Y fue de los primeros en subir a la feria ganadera Y darle sus pecosadas al cángel ¿No? No, ni tanto Es mío Maestro Yo me sorprendí Que en Náhuatl R1 En Náhuatl Esa En Náhuatl Uno de los más queridos Y un cielo de R1 Así es No, así es Así es Yo gracias a Dios El pueblo nagüero Tengo mucho que agradecerle Yo fui por ahí Hace muchos años atrás Y siempre me han apoyado Sí Es una fanática grande Y en Náhuatl son míos Maestro Oiga otra cosa Uno de los discos clásicos de República Dominicana ¡Ay! Emblemáticos Calma Todo El que le gusta hip-hop Que le gusta el cabeceo Maestro Cuando oye Ese instrumental que entra Maestro Eso es un clásico de nuestro género Que me fue para el mundo Yo sé cuál es que lo va a poner Ahí se me fue Ahí, 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 ahí Ay, ahí, 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 ahí... Acá está el punto es que tuviste su tiempo Sí Si Un código ¡Ay! Al cámen Hay que darse al R1 Hay que decirse a un papá Maestro, maestro Si no me la dan, yo la cojo Usted sabe que estamos en ese flow Usted sabe, yo me la robo Y me todo punto, tranquilo R1 hay que dártelo a ti, mucha gente diciendo Que no, que yo soy papá, que yo soy el tío, que yo soy el abuelo Que yo soy el sobrino, hay que darse al R1 No, lo que ustedes consideren La esencia y ya La esencia, compadre R, oye lo que hay R Estábamos hablando de vivir en Miami De vivir en Miami, que tan barato Que tan fuerte, que tan suave es Arrancar en República Dominicana A vivir en Miami, tú eres un propio Empresario en Miami, te está yendo bien Verdad, anda por las playas Por las playas maravillosas Viviendo tu mundo bien, porque ha trabajado Y ha podido diseñar Y te ha ido super bien, ahora Atreverse a salir en este momento para Miami ¿Cuál es la realidad? ¿Qué tan alto? Dependiendo de los lugares donde tú viste Es la vida Bueno, ¿qué te puedo decir, maestro? La vida en todos los lugares Depende de la zona que usted elija Para usted vivir Y la comodidad que usted quiera tener Usted va a pagar el peso de eso Es como dicen que el confort No miente O sea, la comodidad Y la manera que usted vive Usted la elige Y trabaja para eso Como usted dijo ahorita mismo Usted sabe Trabaja para eso Como hemos trabajado Lo que tenemos a vista Así como usted lo está diciendo Y podemos disfrutar de un espacio Bello Para disfrutar con la familia Ya ¿Cuánto anda lo costa más o menos Dependiendo la zona de Miami? Si se puede Por ejemplo, el alfa ¿Cuánto anda más o menos El rango del alfa? El alfa por ahí No, pero ese tipo de figura Ese tipo de figura Ya el alfa Ozuna Bad Bunny Que se lo que En el mayor Esa liga Por ahí R Yo creo Que se yo Diferente Porque 30 mil dólares 15 mil 20 Dependiendo maestro Porque usted sabe Donde vi Ozuna No compró una casa Un par de millones Como en 15 Si compró Un par de pesos Un par de pesos sabrosos Un par de pesos sabrosos Esos son ya Usted sabe Esos son Vainas Picantes Usted sabe Pertendiciones de Dios Para tú estar cómodo Por ejemplo Yo arranco para Miami Génesis Yo arrancamos para Miami Vivir ¿Cuánto necesitamos más o menos Para estar cómodo Un par de meses Tranquilo Sin dolor de cabeza Más o menos ¿Cuánto lleva en los bolsillos? Más o menos 50 mil pesos Pero se le van a acabar De una vez Tiene que venir con un plan Porque 50 mil dólares No le van a durar mucho No le van a durar mucho Tiene que venir con un plan ¿Cuánto? 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 ¿Cuántas semanas más o menos? ¿Cuántos meses con 50 mil dólares? ¿Podemos vivir? Tranquilo Cómodo Hace tres meses Tranquilo Tiene que ir a hacer tres meses a eso Mucha piña colada Mucho ya Tiene que ir a hacer tres meses a eso Dos meses y medio Casi 50 pesos Pero usted sabe Depende Eso depende del manejo ¿Usted sabe? No hay 20 carros caros Eso lo aconsejo Pero Pero Orden Orden ¿Cómo está? Estoy viendo el mal Escuchando Orden ¿Cómo está nuestro género? No, no, no No vaya para allá No vaya para allá todavía Porque estamos en el presupuesto No entre para allá todavía Géresis Espérate Géresis ¿Eh? No estamos hablando que tres meses O dos meses Mío, mío, mío Dos meses y pico Dos meses y pico 50 mil dólares Señores Si te viene a hacer muy maestro Sí Se le pueden acabar Hasta más rápido Hasta en una noche Uno de los que se llama Liste Los domingos Las mesas de ahí Son a 10 mil Y a 15 mil Y la segunda vuelta Son 30 Puede ser que se le acaba Hasta en una noche Depende de su presupuesto Depende de su presupuesto No existe por ejemplo El de libre Con un canato atrás En Miami Que no hay que Dígame El de libre No existe el de libre Con un canato atrás En Miami, por ejemplo Claro que sí Yo le expliqué ahorita Que en todos los lugares Del mundo En todos los lugares Del mundo Siempre hay sus lugares Que la gente elige Un ejemplo Lo que pasa es que Ustedes vengan a la televisión Que uno vive En lugares que uno quiere Estar Y presentar en Instagram Son lugares bonitos Pero también Hay su barrio también Y hay su Su vainita Vainita rural Vainita 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 Callejón Vainita Dominicana Underground ¿Cuánto anda Vainita Callejón Underground Dominicana En precio Por ejemplo Me voy ubicado No le sabía decir Y lo respetaría mucho Pero tú sabes Que yo vivía En ese flow allá Yo lo que vine Fue a luchar Por otro flow El que tengo yo Seis mil papeles Paga el R Seis mil Sinoviles Sinoviles Seis mil Sí En la torre que yo vivo Para que tengan una idea ¿Cuánto te sale más o menos El completo El completo Ya con todo incluido Más o menos Como ocho mil dólares Ocho mil y algo Porque tú sabes El cable El carro La vaina Par de vainas Tú sabes Que uno tiene que pagar Par de vainas Eso no es de uno Todavía ¿Ocho mil dólares? Maestro Es un sonata mensual Maestro De uno vivir Sin contar la comida Ni nada Maestro Es un sonata mensual Que se está gastando ahí Pero R R Pero R Pero vamos a comprarnos Dos sonatas Dos sonatas semanales O mensual Y vamos a ponerla concha aquí Mi hermano Es que yo tengo aquí Un restaurante Hermano mío Yo me busco La funda diario Gracias a Dios Y la pandemia ha pasado Y ha sido terrible Pero uno se sobrevive Como usted lo dijo ahorita Gracias a La habilidad De que me ha dado la vida Sí No solamente Hace música Soy productor ejecutivo Inviento En la vaina del B&B Del apartamento Ahora está funcionando en el revés Ahora como estamos en la emisora Que el mundo coja papel y lápiz Que les voy a dar un par de datos Para que estén ricos Yo estoy haciendo eso Desde el 2014 Estamos en el 2020 A mí no se me frontea Yo soy la esencia Es maduro Manito Oye No bulto Yo estoy haciendo esa vaina Del 2014 Aquí en Miami Beach Oye Oye una canción que tengo yo Bendiciones Son bendiciones Este carro Vente apartamento Yo nunca he hablado disparate En la canción de Ninán Y yo dije que vaina Le quede pegaste Es que yo hago Yo ando a traer el dinero Y el dinero se me pega Y yo sigo a traer Y vamos para encima Vamos para encima Y vamos para encima Y qué es lo que Ah pues tú eres pro Pero tú te sientes ser pro Pero rico millonario Hermano Así no Así no Me siento emprendedor Me siento motivador De la gente que Igual que yo Sí Ha venido de abajo No se ha cansado de luchar No se ha cansado de De nuevo Y de nuevo Y de nuevo Y de nuevo Intentando Y intentando Hasta que las vainas sucedan Tú me entiendes Así es Es el tipo de gente Que yo soy Yo no me canso Yo sigo Haciendo vainas Usted sabe Para progresar Hay que aplaudir Hay que aplaudir Hay que aplaudir Esa cosa Fajador ¿Sabes por qué maestro? Fajador A veces Dios te da Diferentes alternativas Sí A veces tú vas con un propósito Pero tal vez no es el propósito Que Dios quiere Te manda otro Así es Ya hoy R Él tiene la oportunidad De hacer lo que quiera Así es Es igual Que yo trabaja música Lo que me da la gana Sí ¿Me entiendes? Porque se ha puesto a las condiciones Entonces son cosas Hay que aplaudir Porque un muchacho Que viene de aquí Como uno Desde abajo Desde abajo Así es Igual Se coge el carro público Se coge para la emisora O sea De toda la vaina Sí Súper vainita U Y que oye Me eduqué Fui a la universidad católica Santo Domingo Me gustaba el San Inglés Me gustaba el Ejipaña Aprendimos todo eso Estamos aquí Y estamos contentos De que el género Y los tigres Que están trayendo la vaina Internacionalmente Sí Nosotros lo podamos Asimilar Y ver que están haciendo Un trabajo Genese Genese te pasó una pregunta Genese te pasó una pregunta Genese Espérate Vamos a comerciar Prepárame la pregunta Que vamos a hablar de música Esencia No te vayas Que Genese Si tiene la pregunta Voy a bajar comercial A colocar esto Ok Regresamos ya Aquí estoy Aprende Aprende Con la esencia Bueno Estamos con la esencia Gracias Haciéndolo Desde mi llamo Mi genese Ahí está la esencia Dale con la pregunta Maestro La esencia En estos últimos años Se ha caracterizado Se ha caracterizado Maestro Por impulsar Lo que es El cannabis Sí Ha sido Sabes que en República Dominicana Ha sido De hace muchos años Un tema Espinoso Ya en Estados Unidos Es cultural Sí Ya hay muchas personas Que lo utilizan Como Medicinal Disparso Medicinal Disparso Incluso tiene muchos Derivados Tanto en lo que es California Colorado Muchos Exacto Muchos Bueno creo que Ayer salió No me acuerdo Que es otro estado También De Estados Unidos Que también ha probado Todavía en República Dominicana Sé que Falta muchos años Sí De que nos acerquemos A eso De que la esencia Venga con su negocio De que entrarlo aquí Por ejemplo En este momento Tu experiencia R Respecto al cannabis En Estados Unidos Y ya en la parte Empresarial Y todo eso Bueno Como tú mencionaste De De la entrada Yo soy una persona Que viene de redes Y siempre He hablado de eso Mis canciones Siempre me ha gustado Siempre me Me dio la curiosidad De estudiar El mercado De estudiar Que se yo Me gusta fumar Desde el principio De hace mucho Y Que te digo Ya viene de Estados Unidos Sí Y He aprendido Las diferentes Razones Por las cuales Son medicinales Tú me entiendes Las recetas Y por lo cual En lo que ayuda A eso Al ser humano Y Como tú mencionaste Ya aquí En Colorado California Michigan Y aquí en Florida Probaron Hace tres días Atrás Lo que es El comestible De la gomita Que vienen Con THC Eso es legal Aquí En todos lados Esto fue lo que Probaron ahora El 28 Entonces Te puedo decir Que en base Que en base A ese tema Son parte De las razones Por las cuales Yo quería vivir En Estados Unidos Porque es algo Más cultural De como es Es visto De donde yo vengo Entonces ¿Qué pasa? Ya Ya aquí Tengo un show Que hago Toda la noche Que lo hago Para este tipo De público Que lo hago Tienes de la noche En el cual Se comunican Personas conmigo De diferentes Estados Y lugares Que se llaman Fumando con la esencia Que son datos Para menores Que ha crecido mucho Ha crecido mucho Y lo hice orgánico Porque valga la redundancia Me da mucho gusto De que Génesis Mencione Que yo no soy Una persona Por querer Ser un payaso De internet Y que me disculpe Lo que hace un payasada Yo soy una esencia Yo nunca he hecho Vainas Y que por ¿Cómo te digo? Como lo que estaban Hablando ahorita Yo mejor no puse A trabajar En diferentes áreas De mi vida Con otros diferentes Propósitos Hasta que me llegue La oportunidad De yo poder ejercer Lo que yo quiero ser Sin ofender a nadie Porque Como te dice Está bonito Miami Esto que lo otro Pero puede ser Que yo quiera Coger unos views Y unos likes Y hago una estupidez Para cavirar Y esa no es mi área Mi área hace cosas Que me representen a mí Como ser humano Y como yo soy Como yo me caracterizo Así como yo me llamo R1 La esencia Fumando con la esencia Es nothing new Nada nuevo Que siempre he hecho Un día yo hice un live Que con el Zoom fanático Que estaba prendido Y yo dije Oh ¿Qué está fumando? ¿Qué es lo que? Me dice ¿Qué es fumando esto? ¿Qué es lo que? ¿Dónde tú me llamas? Cuando llamó el otro Estaba haciendo lo mismo Entonces en mi mente llegó Como todos los tigres Que oyen R1 La mayoría están en eso O algo así O no sé O qué es lo que Entonces ya tú sabes Entonces ya tú sabes Que lo hicimos Y en base del mercado Aquí como te digo Ya con yo delante Estamos abriendo la primera tienda Que vamos a abrir aquí Allá en Las Vegas, Nevada Y la segunda va a ser en California Uf Y estamos metiendo manos Estamos en este negocio De hace muchos años Y qué te digo Y qué te digo Fumando con la esencia Todos los días A las 11 de la noche La gente sabe Que trabajamos Siempre Legal Dale R1 Ya con tu Tu vasta experiencia En lo que es De nuestro género En lo que es el hip hop Sabes que recientemente Se hizo la La guerra de Mozart Y Lápiz Que fue tendencia Mundial Porque muchos países Le dieron seguimiento Y ya nosotros No somos locales Porque estamos hablando Con una gente de España Se conecta De Italia De Estados Unidos De Chile Que nos sigue mucho La comunidad chilena Se conecta Ya somos mundiales El género ha evolucionado Mucho Pero Todos tenemos Nuestro top Yo quisiera que tú Me dieras la oportunidad De que tú me des Tu top Dentro de los viejos Y nuevos En República De nosotros Actualmente para ti Tu top De artista de aquí Tu top 5 Por ejemplo Sí ¿Qué te digo? Te lo diera Sin pensarlo dos veces Pero no tengo un top 5 Ahora mi mito En verdad En verdad Loco Yo lo voy a decir Y lo he tenido anteriormente Y con mucho respeto Se lo había dado Y esa parte de mí Ya mucha gente No la va a ver Porque yo me pasaba En eso siempre Dándole props Crédito a la gente Mencionándolo Diciéndole Pero la gente Pero la gente no se merece eso Y me perdonan Porque yo he hecho eso mucho Con los talentos nuevos Yo le escribo su teléfono Le mando bien Le escribo a la gente Y la gente Como toma la emisora Quiero que sepan Que pierden el flow Yo tengo lo mío Y a mí no me importa Esa vaina Ni que nada de eso Yo lo hago Porque yo soy de los viejos Y entiendo Que debe ser una motivación Que te llegue un mensaje de mí Aunque tú no creas Que tú tengas más followers Que yo Tú no tienes más dinero Que yo Me ha vivido lo que yo vivo Y bájale dos Yo lo que quiero es motivar a la gente Yo he hecho eso mucho Mucho, mucho Y un top five Sería ahora mismo Los cinco chamacos más duros Que sigan subiendo Y qué te digo Los top five son Están ahí Amenazi Rochi Los tigres duros nuevos Esos son los que están ahora mismo ¿Entiendes? Y ya El tema que es Te lo voy a decir Es lo que me va llegando a la mente R Pero no en orden No en orden de top five Todo esto tan duro R ¿Por qué a veces Si tú le has escrito A esa persona No te da el valor O no te ha tomado No ha tomado con amor No, no me quiero para atrás Yo lo estoy diciendo humildemente Yo lo estoy diciendo humildemente El valor Es lo que tú quieras Lo que tú quieres Lo que tú crees que tú eres Por ejemplo Yo soy de un adolescente Anderson Rodríguez A mí me da igual Lo que usted me quiere ver Yo le estoy diciendo humildemente Como pilar del género Que sea lo que he hecho Por ese movimiento Lo enseñé a vestir Esos muchachos Maestro Desmiéntame Si estoy hablando mentiras No, no, no Real 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 Yo soy un fanático Yo fui un fanático Férreo tuyo De la muda De la muda Y siempre lo he dicho Y siempre lo he dicho Normal Entonces ¿Qué le explico? Cuando uno ya está en otro etapa de la vida Y está adquiriendo otro tipo de cosas Que la otra gente la está cogiendo nueva Uno no ve eso como una competencia ni nada Porque ya no tuvo ese flow Uno lo que quiere es que la gente siga motivando Y siga echando para adelante En cualquier área que tenga que ejercer Así es Yo lo que le digo Que en entrevistas Y en vainas En la vida real Se da crédito a gente Y la gente se confunde Ahora A otra gente Si se lo he dado Y si lo reconocen Y dice No, yo me recuerdo que usted me dijo esto Que yo lo otro Y lo aprecio Y lo quiero colgar Y son amigos míos A diferencia de Estados Unidos En la República Dominicana En Estados Unidos Hay un respeto Por lo que son los pilares Porque tú te juntas Con cualquier gente De los tiempos de nosotros De los que somos seguidores del hip hop Con Metal Man Con Red Man Con cualquiera de Butan Clan Con Nas ¿Tú me entiendes? Hay un respeto De esa comunidad De los raperos nuevos Maestro Lo ven como reyes A esa gente Así es Incluso ¿Cómo va a ser Es bueno que tú lo mencionas ¿Cómo va a ser Que una gente así Que yo Lo escuchaba Cuando yo viví en el Santo Domingo Y yo Apenas aprendí Hace par de años Hablar inglés perfecto Y entender Todo lo que ellos están transmitiendo Porque son parte de mi cultura Y lo conozco Le doy su respeto Y ellos me lo dan para atrás Y somos panas Y chamacitos Y ni siquiera saben Lo que están haciendo En mi familia En mi país Que ellos nosotros creamos esa vaina Y usted no sabe Mi hermano Ni quién es fulano O te está hablando en bacano Bájale dos Y le faltan muchos años Para buscarte Tranquilo El grado de ignorancia De nosotros Como género Porque hay que incluirse Para defender Para ayudarlo Aquí hay una confusión Aquí hay una confusión ¿De qué? Tóxico Oiga esto maestro Tóxico Si Tóxico No hubiese hecho Su diligencia De tener dinero No tienes respeto Sí Oiga maestro Si Tóxico No hubiese hecho Su diligencia De tener su dinero Lo ven como un loco Sí Lo respetan Pero Es duro Es duro Porque no tiene que ver una cosa Talento con dinero No tiene que ver Así es El respeto debe mantenerse Así es Así es Hay código maestro Que lo nuevo Las nuevas generaciones Nos respetan maestro Así es Oiga una cosa maestro Hoy ellos son nuevos talentos Pero mañana van a ser nuevos talentos Así es Así es Que van a ser la misma entonces Entonces tú me entiendes Después yo van a decir Wow ¿Me entiendes? Así es Qué bueno Qué bueno de verdad Qué bueno de verdad Que ha tomado esta llamada Hermano Un abrazo fuerte Puertas abiertas siempre En este espacio De verdad Gracias Las puertas están para ti Vuelvo y digo Ya nuevamente Por lo que tú quieras Siempre siempre de verdad Un abrazo Un abrazo Un abrazo lo ha tenido Siempre lo va a tener Y donde estemos Puede contar con nosotros No hay Quiero despedirme De la entrevista Diciéndole que Muchas gracias Enestí Por todo eso alado Y por todo eso crédito Que para mí A veces la gente Creo que no lo sabe Y que gente como tú Para mí Vale demasiado Que tú me lo menciones Si un palomo No me importa Pero gente como tú Eso es lo último Para mi manito Gracias Nos vemos pronto Hay que hacerle su visita A Erre Allá No nosotros Vamos para allá Un especial Que estamos organizando Así que Hay que visitar Allá Pero maestro Si no se estrena Aquí hay problema Espérate Pero ya Ya Cuadrado Porque recuerda Que lo estrenamos Y que era una bomba Se han montado Par de extraterrestres De los que andan En un pastillo Volador Ya yo le dije A usted Lo que está pasando Conmigo Yo estoy en eso Ahora mismo En música Y si la voy a hacer La voy a hacer Como se merece Oye Erre Dándose una colita Erre Dándose una colita Dándose una colita ¿Eh? ¿Eh? Hay uno que se montó Que tiene más de 20 millones Palos Ay Se va a quedar a llamada Me voy No, 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 no No, no, no Gracias Erre Gracias Erre